Con una jornada del empleo dirigido a personas con discapacidad motriz, cerrará una serie de cursos y talleres organizados por la Sociedad Civil Organizada y el Ayuntamiento de Mérida. Esto el próximo jueves 30 de enero en el Centro Cultural Olimpo. Cabe mencionar que actividades han sido programadas previo a este evento, según nos platicaron las autoridades municipales. Ahorita estamos trabajando construyendo vínculos de oportunidades, quienes ellos tienen todo el contacto con este tipo de personas, específicamente con discapacidad motriz, que es el programa de oficio y empleo, talleres, capacitación que se está llevando a cabo esta semana, del lunes 27 hasta el jueves 30. Lo que estamos llevando a cabo ahorita, talleres, por ejemplo, el día de ayer hubo una capacitación en cuanto a la introducción a la computación. El día de hoy es inclusión laboral, donde se da formación, objetivos, en que ellos tengan una autoestima, para que vayan trabajando en cada punto. Digo, son personas, como cualquiera de nosotros, que tienen muchas habilidades, mucho potencial, mucho desarrollo, en el cual el alcalde nos ha pedido trabajar mucho con este sector. Serán 22 empresas las que el jueves a partir de las 12.30 del mediodía ofrecerán alrededor de 90 vacantes para personas con discapacidad motriz. En tal sentido, se invitó a este grupo poblacional para llevar la documentación respectiva al Olimpo el día antes mencionado. Una solicitud elaborada, un currículo elaborado, y venir aquí a entrevistarse. Vienen 22 empresas ofertando 90 vacantes. Entonces, invitar a la ciudadanía que tenga esa discapacidad, que cuente con una discapacidad motriz. Aquí tenemos ahorita, hasta el momento, inscritas 30 personas y van a haber 90 vacantes. O sea que es una muy buena oportunidad donde la sociedad y ayuntamiento estamos trabajando junto con las diferentes instancias, asociaciones civiles, instituciones académicas, como el CICATI. Seguir trabajando contra la discriminación e integración en el ámbito laboral, así como la falta de empatía en general, son algunas de las asignaturas pendientes que las personas con discapacidad motriz aún experimentan. Cuando existas una discapacidad y llegas a una empresa, el miedo del jefe directo es que no sabe cómo actuar cuando en tu campo laboral llega una persona con discapacidad. O sea, el miedo de que, de ponerlo a hacer algo más, de qué tal si no tienen la capacidad para hacerlo, o qué tal si se puede lastimar, o qué tal si se nos cae, o X, ¿no? Entonces, empieza la misma empresa a ponerte como que un, una barrera. Entonces, este, me pasó en una empresa aquí en Mérida, y, este, me dije, es que tú no puedes hacer esto, es que tú no puedes hacer esto, espérame, o sea, tengo una discapacidad, sí, pero tengo más capacidades, que si tú me permites demostrarte lo que yo puedo hacer, vamos a trabajar a gusto. Con imágenes de Jonathan Juan, para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo. Gracias.